Hola, soy Génesis Flores de Lotaño Aboá. Hoy veremos una nota sobre los talleres musicales. Aquí va la siguiente nota. Hola, yo me llamo Daniela Bustamante, soy profesora de artes musicales y en el colegio hago taller de música, de guitarra y de bailes folclóricos. ¿De qué se trata tu taller? Bueno, mi taller es netamente artístico. Como te decía, tengo tres talleres, guitarra, música y bailes folclóricos. ¿Qué tipos de bailes hacen? Bueno, el taller es de danzas latinoamericanas. Ya es como el enfoque que le di yo, porque es de bailes folclóricos. Entonces vemos danzas de Chile también, de Perú, de Paraguay. Hemos visto también danzas de México, más de Colombia. También, sí, algunas son muy ligadas a lo que es purista del folclor. Algunas los hacemos como fantásticos. ¿Cuál es la importancia de enseñar folclor? Bueno, para mí es muy importante que las niñas puedan acercarse mucho más a la cultura, ya tanto chilena o latinoamericana, que se interioricen más, porque cuando trabajamos en un baile, alguna danza de algún país, siempre como que también se les contextualiza de dónde viene, cuál es el estilo, más que nada un poquito de historia, los movimientos, los instrumentos también. Entonces, para mí es muy importante que las niñas puedan manejar ciertas danzas y que mejor que sean chilenas y latinoamericanas. Y en música también. Siento yo que para mí, mi línea es totalmente folclor. Entonces, para mí es muy importante que ellas se interioricen en el repertorio variado del folclor. Un, dos, tres y... Si vivimos todos separados, ¿para qué es un deseo de paz? ¿Para qué es el que nos alivia, si no nos queremos vivir? Espero que les haya gustado. Nos veremos en la próxima nota del taller de periodismo de la Escuela Pilar Moiner de Nuez.